¡Hola, escachaditos! ¡Buenos, escachaditos! Hoy tenemos dos invitados súper especiales. ¿Qué más, Julis? Estos invitados van a ser parte de nuestra familia desde hoy. Sí, mis escachaditos. Como pueden ver, dos conejitos hermosos. Así que queremos compartir muchas cosas con ustedes y con los conejitos. Así que, ¡acompáñenos! ¡Acompáñenos! ¡Buenos, escachaditos! Acá tenemos dos conejitos. Les contamos que son nuevos con nosotros. Como pueden ver, están pequeñitos. Son nuevos, nos llegaron hoy. Ella es la hambrita y él es el machito. Entonces, pues queremos compartir este video con ustedes para mostrarles, para toda la gente que no ha hecho un conejito antes. También para que nos ayuden a dar consejos como cuidarlos. También para que nos ayuden a buscarles nombres. Sí, escachaditos. Nosotros también les queremos como que coman más pastí, coman más frutas naturales, sino que muchos concentrados porque a veces se llenan de parásitos y eso. Entonces, queremos que coman pastí, coman más fruticas. Sí, escachaditos. Según los que nos han contado, es que ellos comen de todo. Si uno les da galletas, comen, si comen mucho pastico, frutas. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos. Que se acostumbren a comer cositas naturales y no tanto concentradas porque eso les da piojos y parásitos y eso. Entonces, así, pastico y eso del campo que nos sobra. Bueno, paisanitos. Nosotros los compramos porque los queremos enseñar a educaditos, de mascoticas, dejarlo en libertad, que se hagan amiguitos de los perritos y que dejarlos libres. Y queremos enseñarlos a que se dejen acariciar. Lo bueno de que los conejitos estén ahora con los escachaditos es que los vamos a sacar a pasear todos los días, que los vamos a tratar de dejar en la máxima libertad que podamos, que los vamos a alimentar bien y que van a salir en muchos videos. Mira aquí, está explorando. Son muy bonitos. Les contamos que nosotros siempre habíamos querido tener conejitos, así pequeñitos. Nunca habíamos tenido la oportunidad, pero ahora que la tenemos, los vamos a cuidar muchísimo, muchísimo. Estoy seguro que ustedes los tuvieran en sus manos, estarían felices, felices, porque son súper noblecitos, noblecitos, miren. Como pueden ver, tiernecitos, parecen peluchos. Bueno, escachaditos, ya los alimentamos durante una hora, ya tiempo de llevarlos a la casa. Bueno, escachaditos, les queríamos preguntar, o sí, preguntar, ¿qué nombre les podemos poner? Ella es una hembrita y él es el macho. Así que nos pueden comentar, ¿qué nombre les gustaría que les pusiéramos? Nos serviría mucho para escoger el nombre más bonito para ellos. Y bueno, escachaditos, también queremos que nos den consejos como cuidarnos mejor y todo, para que nos ayuden y ellos crezcan fuertes y sanos, sus paisanitos. Hasta acá fue el video de hoy. Si te gustó, darle me gusta, suscríbete, comparte este video. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Chao, paisanitos, y que ida al campo. ¡Que viva!